El debate sobre la reforma constitucional me parece que es sumamente rico y sumamente necesario y por eso digo yo que creo que no es bueno que nosotros adelantemos posición o sentemos posición más allá de la opinión que va a tener cada uno, en relación a la reelección o no porque en definitiva lo que hacemos es limitar el debate constitucional al lugar donde la quiere poner el poder para mantener esta constitución que les garantiza ciertas cosas. Si nosotros debatimos la reforma constitucional sobre el eje de la reelección si reelección no me parece que ahí es donde digo que es en la trampa de no poder discutir las necesidades que ha planteado Gastón con muchísima claridad y ha planteado el compañero con muchísima claridad que es tener una constitución que exprese el grado de avance de los sectores populares el grado de equiparación de derechos de los sectores populares que en muchos casos perdimos en esa década del 90 y en esa constitución que es expresión también de esa década del 90. Entonces me parece que el desafío nuestro como fuerza política es debatir qué constitución necesitamos nosotros para construir un país, una democracia de verdad, una democracia popular, una democracia para todos y todas, para construir esa democracia con justicia social, qué garantías constitucionales tienen que haber para que los derechos que vamos alcanzando tengan esa garantía. La cláusula de la reelección es una cláusula más dentro de las cosas que hay que debatir. En un mundo donde hay crisis financiera, donde hay crisis de producción, donde los sectores empresarios no van a poder hacer los negocios que hacían en otro momento pero que necesitan desarrollar el mercado interno, necesitan desarrollar América Latina. Los liderazgos latinoamericanos que llevan adelante procesos emancipadores, Chávez, Cristina, bueno, Lula no lo había agarrado la etapa de la crisis financiera, pero también en Brasil hubo un debate en su momento acerca de si tenía que ser reelecto o no Lula y bueno, optó por no darlo. Pero entiendo que los liderazgos latinoamericanos son la garantía de la continuidad de modelos de acumulación donde están incluidos todos los actores, actores inclusive antagónicos, pero que tienen en sí mismos la posibilidad de continuidad del ciclo progresivo que viven las economías latinoamericanas a partir de estos liderazgos. ¿Alguien imagina que la oferta que anda dando vuelta de la oposición muestra condiciones determinadas para que este ciclo que favorece a los trabajadores porque disputan derechos, disputamos condiciones mejores, los que no tienen trabajo tienen expectativa, los que tienen empresas tienen la expectativa de continuar con sus negocios o por lo menos no perderlos porque el ciclo todavía sigue siendo expansivo en términos latinoamericanos? ¿Alguien imagina que para algún sector de la comunidad no es negocio que Cristina sea Presidenta?